¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es todo y más net y esta semana en Epic Game Store tenemos un juego bastante curioso y es Galactic Civilizations 3. Bueno, estamos ya un poco empachados con tanto juego gratis, pero aquí tenemos uno de los juegos más increíbles que hay de estrategia, construir una civilización, resistir ataques, luchar contra invasores... Bueno, un juego bastante interesante, un juego que es bastante famoso, muchos lo conoceréis o conoceréis la saga que tiene, un juego como ya he dicho de estrategia, indie, con bastantes toques interesantes y totalmente recomendable. Seguro que a los que os gusten los juegos de este tipo, juegos en plan tablero, juegos en plan estrategia de este, pues es un juego que tiene un poco de todo dependiendo de la parte de la que miremos, tiene bastantes cosas muy interesantes. Así que nada, este es el juego que tenemos de 2015, con unas críticas que no están nada mal y espero que os haya gustado, espero que os guste el trailer que os dejo abajo para que más o menos veáis un poco de que va el juego y hasta otra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.